Este es un modelo 2019, un GTI 2019, 1.9 El problema es que un 2019 ya necesita la versión Boots 2 Pero, con la versión, todos los productos La 382 Tengo, al menos puedo hacer una revisión básica A ver A diferencia con la 3.9 3.91 No me permite hacer absolutamente nada con él Como pueden ver, me detecta 4 módulos Activo En estos tienes que aplastar el botón para que se energiza el sistema Me permite leer datos Lo que buscamos con estos programas Es poder probar coils, probar inyectores, revisar sensores En este caso, me dice que no coinciden los números Le voy a decir que no Y aquí tengo los datos del vehículo Número de serie Llaves, configuraciones Con la 3.82 Entonces, lo que siempre yo quisiera ver es Activaciones Y en activaciones me permite Como en este ejemplo, revisar el coil Se escucha la corriente Bomba de gasolina Puedo revisar averías Y me da esta del IBRMON En historial Tenemos el último uso Configuraciones Configuraciones Eso casi nunca lo muevo Las llaves Me dice que tiene dos llaves Una normal Y una de aprendizaje Y como les comento Es la versión 3.8.2.1 En un 2019 En la primera ocasión Nada me dio toda la lectura Pero en la segunda Como pueden ver aquí Tengo la conexión completa Espero que les sirva Como referencia Que si es posible hacer una revisión Con la 3.82 Y Para mayor Para mayor de este Perdón Estoy cerrando El documento Voy a abrir Ahora Si La 3.91 Powerpack Energizo Nada más Y aquí abajo Tenemos Solo tres módulos Es decir No me está dando La lectura completa Está haciendo Las lecturas Ya me dice Que no Que no todas Aparecerán El módulo Con el que trata No es compatible Lo único Que me va a permitir Hacer es Si puedo leer datos No En la conexión anterior Si tuve Tuve una mayor Porque si pude Si pude ver El vehículo Si pude ver El propietario Hora de uso Pero Fuera de eso No me dejó Hacer más Ok Entonces Esta fue la Comparación Entre las dos Versiones Para Para la revisión Hay otra Versión anterior Pero Estas si son Vamos a intentarlo Con la 2321 Que es para Las máquinas Del 296 A 2006 O 7 Hay Varios rangos Es Varios rangos No Aquí Tengo que Tengo que Echarlo a andar Como administrador Este es otro Problema Que tienes Cuando Es otro Problema Que se suscita Cuando queremos Abrir este Programa Tenemos que Activarlo Como administrador Les repito Esta es la P2321 Que es la Que uso Más Para los motores Del 96 En adelante Y Créanme Que olvidé Mi contraseña Aquí Si Si No No Olvidé Mi contraseña Así que Por ahí Termino este Video No lo voy A editar Así se los Voy a pasar Y después Lo Lo modificaré